Ayer se realizó en Managua un foro sobre los avances y desafíos regionales para la despenalización del aborto terapéutico que contó con la participación de especialistas internacionales. Nos acompañan dos de las panelistas que participaron en este evento, Angélica Rivas, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, y Gretel Ruiz, abogada boliviana especialista en derechos de la mujer. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por invitarnos. Angélica, comencemos hablando del tema de la despenalización del aborto en El Salvador. Ustedes han llevado años trabajando proyectos para que la Asamblea Legislativa pueda hacer una reforma al Código Penal. ¿En qué situación está esta iniciativa? Bueno, tenemos 20 años este año, Carlos, de la penalización absoluta, porque el Código Penal cambió en 1997, y desde entonces tenemos una penalización total, ¿verdad? El año pasado, la diputada Lorena Peña del FMLN, del Frente, del Partido Oficial en ese momento en el gobierno, presentó una propuesta junto con otro diputado de su grupo parlamentario del FMLN para despenalizar el aborto en cuatro causales. La vida y la salud de las mujeres, la primera, por anomalías o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, la segunda, por violación en adulta, la tercera y violación en niña y adolescente, la cuarta. Eso fue el año pasado. Desde entonces ha estado en estudio en la Comisión de Legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa. Se ha llamado a varios sectores a que den opinión al respecto de la reforma, y este proceso ya pasó, digamos, la propuesta en estudio. Y este año, un diputado de la derecha del Partido Arena presentó, Johnny Raizol, presentó una propuesta por dos causales también para la despenalización, por vida y salud de las mujeres y por violación en niña y adolescente. Así están las cosas, está en discusión. Nosotras esperamos que no termine esta legislatura sin que haya una reforma. ¿Qué probabilidades hay de que lo puedan aprobar la reforma? Pues mira, yo creo que hay muchas posibilidades. Hemos estado hablando con todos los grupos parlamentarios, el FMLN como partido oficial y además que la expresidenta de la Asamblea Legislativa, que es de su partido, que es la diputada Lorena Peña, ha presentado la propuesta, nos ha dicho que toda la bancada, que son 31 diputados, votarían a favor de la reforma. Luego hemos hablado con los otros partidos, que son los partidos de derecha, que es el bloque de oposición. Y consideramos que hay mucho diputado responsable y diputada que está favorable a poder votar. Es un tema que en El Salvador se ha discutido muchísimo las consecuencias en la vida de las mujeres, los altas tasas de embarazos en adolescentes que tenemos, la mortalidad materna, que aunque la hemos frenado como país, porque además era uno de los compromisos que tenía el Estado salvadoreño a nivel internacional, disminuir la mortalidad materna, se ha logrado, pero no lo suficiente. Seguimos reportando muertes maternas y una de las causas de por qué no se ha frenado esas muertes es por la penalización absoluta del aborto. Entonces, es un tema que es de interés público, de salud pública también, y pensamos que los diputados van a honrar esa necesidad que tiene la población. Gretel, en el caso de Bolivia tenemos un panorama completamente distinto al que se vive en El Salvador y muchísimo más al que se vive en Nicaragua, donde ni siquiera se está discutiendo la posibilidad de una iniciativa de ley en el Parlamento. Contanos la apertura que hay en Bolivia en este tema del aborto. Bueno, en Bolivia hemos presentado una propuesta legislativa para cambiar el código de sistema penal. Tenemos un código todavía de tiempos de dictadura del 73, que tiene tipificado el delito, pero con causales de impunidad en casos de violación, de incesto, de rapto, de estupro, y cuando corre riesgo la vida de la madre. En Bolivia la tercera causa de muerte materna son los abortos clandestinos e inseguros. Entonces, quienes se mueren, las mujeres más pobres de Bolivia, que no pueden pagarse un aborto, porque hay abortos también que son clandestinos, pero seguros con médicos privados. Entonces, bueno, se ha visto todo eso, tenemos una alta población de embarazos adolescentes también, y hemos hecho mucho lobby desde el movimiento de mujeres, con el cambio de la constitución del 2009, que hemos pasado de ser un Estado republicano a un Estado plurinacional, se reconoce el derecho de las mujeres a no sufrir violencia, y se constitucionaliza también los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, estamos ampliando las causales a ocho causales. Estamos, además de tener, por el tema de violación, incesto, violación, incesto, salud integral para las mujeres ahora, malformaciones congénitas, situación de pobreza, hemos aumentado razones socioeconómicas, cuando esa mujer tiene más de tres hijos, por ejemplo, y no quiere tener un cuarto, cuando está a cargo de un enfermo o un adulto mayor, cuando es estudiante también, y hasta las ocho semanas, cuando ella así lo decida. El tiempo, nosotras nos íbamos por doce semanas, pero bueno, ahí hemos negociado, porque se amplíen las causales, y el término solo es hasta ocho semanas. ¿Y en Bolivia hay apertura política de parte de los congresistas para discutir este tema? Sí, sí, desde el 2009, como te digo, ya para la constituyente, el movimiento de mujeres, ha logrado esto, luego ha venido la ley especial, que es la 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y bueno, en la asamblea legislativa es donde trabajamos mucho, tenemos diputadas que apoyan la lucha, y que nos han ayudado mucho a liderizar esta propuesta, para que entre de una vez al cambio del código penal. Vamos a seguir hablando del tema del aborto, quiero que antes veamos, y también los televidentes del video, una historia de una adolescente que fue violada a los 14 años, y que fue obligada a tener al hijo producto de esta violación, la historia de Carla Vanessa Calderón de León. Veamos la historia. Carla Vanessa Calderón, de 17 años, vive en el barrio Tomás Borges de León, en una choza construida con hojas de plástico y cajas de cartón. Aquí no hay calles pavimentadas, ni sistema de alcantarillado, ni electricidad, ni agua potable. El polvo, el hambre y el calor opresivo son una realidad cotidiana, que contrasta con la belleza de la ciudad colonial. Fue violada por un conocido de la familia, Máximo Rayo García. Se acercaba, me daba cosas, pues, que ropa y todo, pero escondida en mi mamá, porque yo subía a donde mi abuela de hacerle los oficios, y ahí es donde me daba las cosas, pero yo nunca pensé que iba a hacer eso. Desde la primera vez, el hombre acompañaba el abuso con golpes. La violencia continuó sin que Carla Vanessa tuviera el valor de denunciarlo. Cuando me pegaba, cuando abusaba de mí, cuando no me quería dejar hacer nada de trompones, me amarraba de las manos y de los pies, de la cama. Me decía que me iba a matar si yo hablaba, que me iba a matar a mí y a mi mamá, que si yo hablaba se lo iba a quitar con un chaval. El abuso se extendió por casi un año. Cuando la joven resultó embarazada, los golpes de Máximo tampoco se detuvieron. Me pegaba para que yo la... se me cayera, me golpeaba. ¿Dónde te golpeaba? En la pancha. El embarazo empeoró la pesadilla que vivía Carla Vanessa. Ella no quería parir a su hija. Ya no iba a ser la niña que era. Ya no iba a salir a divertir como me salía con el chaval y todo. El rechazo continuó una vez que la joven dio a luz. No le tenía cariño, ni amor le tenía, pues, ¿por qué? Porque yo sentía que la niña me había desgraciado mi vida por eso. Mi mamá me decía que le agarraba el amor, que la niña no tenía culpa, que el papá era un cobarde, porque yo no tenía que desquitarme a una niña. Y yo le decía a mi mamá, pues, que yo no lo quería ver a la niña. El abusador de Carla Vanessa fue apresado, enjuiciado y condenado con ayuda de organizaciones que apoyan a las víctimas de violencia. Cumple su condena de 15 años en el sistema penitenciario de Chinandega. Para Carla Vanessa, la condena no es suficiente. Ni que esté preso, este... me va a quitar todo ese remordimiento en mi cabeza, que a veces me agarra. Pero sí, aunque sea, siento un alivio, porque yo sé que no ando afuera. Bueno, estamos viendo la historia de Carla Vanessa. Angélica, ¿cuál debería ser la posición del Estado, del gobierno, de las autoridades sanitarias, cuando se enfrentan a estos casos? Estamos hablando de niñas que fueron violadas y producto de esas violaciones resultaron embarazadas. Y en el caso de Nicaragua, son obligadas a tener el hijo. No solo hay una presión de la familia, una presión social, sino una presión del Estado que dice, bueno, usted se tiene que convertir en madre, aunque tenga 14 años. Sí, yo quiero enviar mi solidaridad con Carla Vanessa y su familia y agradecer su valentía. Es admirable como ella dio su rostro para este reportaje. Quiero hacer énfasis en eso, porque las víctimas de violencia sexual tienen que sufrir tanto, no solamente el vehamen de la violencia, sino además el sistema de justicia de nuestros países, que no es garantista, que es revictimizadora. Entonces envío un saludo a Carla Vanessa y a su familia, agradecerle la valentía, porque es la voz de muchas, muchas niñas y adolescentes que sufren esta violencia tan fuerte. Y en relación al tema de obligarlas a seguir con el embarazo, mira, eso es muy triste, Carlos. Es decir, yo creo que no deberíamos de discutir ni siquiera como países que en esta clase de casos la interrupción del embarazo tenga que ser una alternativa para ese adolescente. No es un embarazo deseado, eso queda claro. Hay una violencia sexual detrás de esta situación tan grave que pasa la niña, todo el tema de la desprotección del Estado, la situación de vulnerabilidad, de pobreza que vive, todo esto que vimos en el reportaje. A mí me parece que es lo mínimo, y nosotros lo hemos dicho en El Salvador, que es lo mínimo que podríamos negociar como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en materia de derechos humanos de las mujeres, que al menos en los casos de violación contra niñas y adolescentes, el aborto se ha permitido. Es que es una cosa de humanidad y de justicia pura, ¿verdad? No tendría que ameritar discusión. Gretel, vos como especialista en derechos de la mujer, ¿qué tipo de asesoría se debería dar a estas familias que están sufriendo esta violencia donde una niña es violada y producto de esa violación resulta embarazada? ¿Hay algún protocolo que se tenga que cumplir? Bueno, si el Estado no te garantiza la protección, en este caso yo creo que tendríamos que tener acceso a mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres. Las recomendaciones de la CEDA o de la Belén do Pará son justamente eliminar este tipo de discriminación hacia las mujeres y de perpetuar la violencia, ¿no? El tema del video es muy triste. Es muy triste que ella, siendo la víctima, sea la que tenga que poner la cara, ¿no? Otra vez revictimizada por la sociedad, que se obligue a una maternidad no deseada y todo lo que va a repercutir, ¿no? No es solamente viabilizar el parto. Son los 20 años más que tiene que estar a cargo de un producto de violación. ¿Y cuál crees que debería de ser en este caso el rol de las autoridades? Es decir, explicarle a esta niña que su cuerpo no está formado para ser madre a su edad. ¿Podrían haber la posibilidad de que esta niña, ya que se le obligó a tener el hijo, este niño pueda ser tomado en adopción, ya que ella no quiere asumir este cargo? Bueno, mira, no sé cómo es acá el tratamiento del sistema de salud, pero en Bolivia tenemos desde el 2014 la interrupción legal de embarazos, porque antes necesitabas una autorización del juez, que eso tardaba mucho. Ahora con la simple denuncia ya te dan los medicamentos para que tú tengas un aborto medicamentoso que no es ninguna intervención quirúrgica ni nada, siempre y cuando ella sí lo decida, ¿no? Sea su consentimiento. Ahora las autoridades, bueno, ¿quién va a garantizar la educación, el alimento, la casa, la comida para los niños, ¿no? También, entonces, el tema de las adopciones, que vayan a hogares, no sé cómo se maneja acá, en Bolivia es muy restrictivo, y creo que, bueno, pienso que las autoridades tampoco regalarían a sus hijos, ¿no? Estamos hablando de niños ya nacidos y de embriones implantados en los primeros tiempos, donde sí se podía hacer un aborto legal y seguro para esa niña. Angélica, es decir que en general en nuestros países las niñas están prácticamente desprotegidas, desprotegidas por un sistema que en realidad debería garantizar el bienestar de estos niños. Primero, el Estado debería de prevenir la violencia sexual, que no hayan casos de violencia sexual. Ajá, muy bien, se dio a la situación de violencia sexual, resulta embarazada, la obligamos a tener ese hijo producto de esa violación. El Comité de la Tortura de las Naciones Unidas ha dicho que eso es sinónimo de trato cruel, inhumano y degradante. Esta niña no solamente no está listo, su cuerpo, ¿verdad?, físicamente para tener un hijo, sino que además está teniendo un hijo de un producto de una violación, seguramente de una persona cercana a ella, como era el caso del reportaje que veíamos, porque en la mayoría de los casos el agresor es alguien cercano a la víctima, va a tener un hijo, además que en nuestros países, yo no sé Nicaragua, pero en el caso de El Salvador, el tema de las adopciones de los niños, ahora hemos triplicado la institucionalización, es decir, niños y niñas que están en hogares, que no tienen una familia, que no conocen ni siquiera cómo se desarrolla un hogar, un proceso de desarrollo normal de un niño, porque están institucionalizados, porque la gente no los adopta, porque las leyes tampoco son tan fáciles, digamos, los procesos de adopción, y está bien que sean restrictivos en el sentido de que es un niño y una niña lo que se va a dar, que hay que cuidarla y entregarla bien. Entonces yo creo que lo que hay en nuestros países es una incoherencia y una doble moral, ¿verdad? Por un lado tenemos gente diciendo, délos en adopción, pero por otro lado tampoco darán adopciones, una viabilidad, y eso además no le impide a esa niña tener todo el riesgo en salud, incluso hasta puede morir porque su cuerpo no está preparado. Kretel, nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber cuál es tu visión. En general en América Latina crees que se ha avanzado en el tema de los derechos de las mujeres, o todavía hay un estancamiento, o falta mucho por andar, ¿en qué situación estamos en general en América Latina? Más allá de los casos específicos que pueden haber en Nicaragua o en El Salvador. Creo que se está avanzando legalmente y de manera formal, ¿no? De efectivizar estos derechos que se han conseguido, derechos específicos, está costando a los estados. Todavía tenemos mentes muy patriarcales, sectores fundamentalistas muy fuertes, el tema de la religión, todavía pesa mucho las herencias coloniales. Creo que es eso. Muchas gracias, Kretel, muchas gracias, Angélica, por estar con nosotros aquí en el programa. Un gusto, Carlos, muchas gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. Gracias. Gracias.